Chicos, como ya saben ha salido el nuevo pase de temporada y EA se la ha vuelto a sacar. Hoy les voy a recomendar cuáles son las mejores opciones. Bueno, en el nivel 5 chicos yo elegiría el sobre de Tots, aunque sea muy probable que te toque uno de liga secundaria, pero puedes tener la suerte de que te salga uno bueno. En el nivel 10 tenemos a Tiago Silva Metamorfo y un sobre de 10 más 85. A ver si por casualidad estás empezando ahora y no tienes monedas, yo te recomendaría que cojas a Tiago Silva. Pero si ya llevas tiempo jugando deberías de tener delanteros mejores que este, así que yo iría por el sobre de 10 más 85. En el nivel 15 tenemos el sobre de Metamorfo asegurado y 7 más 84. Hay que ver qué Metamorfos salen, pero si son buenos yo iría por este sobre, la verdad. Luego en el nivel 20 tenemos a Park y Zoom o 25 más 84. La verdad que Park es muy bueno, pero a estas alturas de FIFA ya hay bastantes jugadores mejores que él, así que yo iría por el sobre también. En el nivel 30 tenemos el mejor jugador del pase de temporada. Este cross es una fumada, tiene 5 y 5 y las estadísticas son increíbles. La otra opción son 30 jugadores más 84, que son bastantes jugadores, pero yo me voy a quedar con este cross porque quiero probarlo. En el nivel 35 tenemos un sobre de 10 más 85 y un player pick de Metamorfo. En este caso yo me iría con el player pick, pero si la promo de Metamorfo es mala, yo me iría con el sobre. Y por último en el nivel 40 tenemos a este del piero que es buenísimo, un sobre de 25 más 85 o el player pick de icono más 90. Yo la verdad cogería el sobre porque los iconos que te pueden tocar hay muchos que son una mierda. Y bueno, por último te voy a dejar una lista en la que salen todos los sobres de todo el pase de batalla, quitando los niveles que ya he nombrado.